En horas de la madrugada, sobre las 3 y 30 del día de hoy, se nos presenta un hecho de bloqueo en la vía nacional de la Lizama, kilómetro 6. Este bloqueo en este momento es aproximadamente, tenemos un represamiento de vehículos, estamos haciendo un trabajo con nuestras unidades de la seccional de tránsito y transporte para lograr decirle a la gente que tome medidas en el sentido de que no lleguen hasta el punto de bloqueo, porque obviamente genera primero la congestión que ya la hay y lo otro también que genera es que se presenten muchas necesidades ahí en el lugar de este bloqueo. Estamos trabajando a las 2 de la tarde del día de hoy, hay un consejo de seguridad donde tenemos la participación de la ANI, del Ministerio de Tránsito y Transporte, de INVIAS, de la Gobernación de Santander, de la Alcaldía Distrital.